Oye, Yolanda Andrade, Yolanda Andrade, que le destapan nuevo romance. Y qué romance, qué romance. El potro que está en la casa de los famosos anda muy bocón. Sí. Y entonces ya ves que también habló de que él anduvo con Michelle Viet y que tronó con Michelle porque Michelle está amenazada por su ex y que por eso se dejaron, ¿no? Pues también de Michelle Viet dijo que anduvo tres años con Yolanda Andrade. Ya pintan tres años, ¿no? Eso dijo el potro. Eso dijo, sí, pues sí, con Verónica anduvo cinco, fíjate. Con Michelle tres. La mitad casi. Ajá. Entonces dijo el potro que mi Yolanda Andrade anduvo con Michelle Viet. ¿Te acuerdas que yo te dije un día que yo platicando con Yolanda me dijo, uy, si yo te dijera todos los nombres. Pues las que han salido no son nada. Y yo pues ahora es cuando, mija, yo soy todo oído. Mira, aquí hice mi Yolanda. Suéltale, suéltale, sin miedo, sin miedo. ¡Dale, dale! Ah, no, pues a lo mejor ahora hablan en el programa, ¿no? Pues si el potro lo dijo en el programa. Mira, Yolanda le van a preguntar. No, luego nos ve. Yolanda anduviste con Michelle Viet. Ándale, ándale, dinos, dinos, dinos. ¿No? Pues sí es como del tipo de Verónica, ¿no? Muy bonita, Michelle también. No, Michelle es muy guapa. A ver, cuéntanos si el potro está mintiendo. Hoy va, como dices tú, Yolanda a la casa de los famosos. Igual, y le pasan el momento a ver qué dice Yolanda. Lo que tiene Yolanda es que no va a mentir, ¿eh? No tiene. O sea, igual, si Michelle no quiere que se diga, a lo mejor no va a decir que sí. Pero tampoco va a decir que no. Si me explico. Sí. Pues sí, porque Michelle nunca ha salido del clóset, nunca ha dicho que ha tenido novias. Nunca se ha sabido ningún rumor de ella. Entonces, a lo mejor le dijo, no, no. Pues mira, si le dieron vuelo a la hilacha, qué bonito. Yo veo como las tías, qué bonito. Y si fueron tres años, pues bueno, se la pasaron de rebomba. Y si fueron tres días y tres choques de carritos, qué bonito. Qué bonito. Se llama la canción, ¿cómo se llama? Que ya no estás. Que ya no estás. Que ya no estás, Alejandro Zúñiga, así se llama La Rola. También está una que se llama Se va muriendo mi alma. Y está también la de Cuando tú me besas. Sí. ¿No? Esas son las canciones que están ahí disponibles. Es en versión ranchero. Pero yo no voy a cantar ranchero, muchachos. Ya. Ya, adiós al ranchero. Adiós al ranchero. Bienvenida a la balada. Y el bolerito. Y la cumbia, ¿para cuándo? No, no, no. No se te da la cumbia. No creo. ¿Y la banda? No. Tampoco. Bueno. Dice que hay malandrade por chismosa. No, Norma Andrea, no lo dijo ella. Lo dijo el potro. O sea, no me le diga chismosa, pues ni dijo nada. Yo sí le creo porque Yolanda no miente, dice Marilu Guevara. Es cierto. Yolanda es muy neta. Ajá, pero a ver, no le diga chismosa Yolanda. Pero ella no fue la que trajo esto a colación. Porque ella no fue la que dijo. Exacto. La que dijo fue, el que dijo fue el potro que Michelle se lo había dicho a ella, ¿eh? Ni siquiera dijo Yolanda me contó, sino Michelle Viet, novia, ex novia del potro, se lo dijo. Por eso digo que a lo mejor ahora le preguntan a Yoli, ¿no? A Yolanda. Seguro sí. Seguro sí. Bueno, hay...